Y yo buscando chisme en alta mar me encuentro con esto. Otaola dice, aquí hay dos ejemplos de señoras que pueden vivir sin este órgano. Tu forma de pensar te puede costar 1.8. Déjame saber a quién puede ser, pero bueno, comentó más. Dice, la falta de cerebro nos está matando. Aquí te dejo la respuesta, siempre hay un ojo que te ve. Porque Clarita no tiene abogado y por eso perdió. Porque si aquí van a demandar, a él es el que más tienen que demandar. Y lo más lindo, y lo más lindo es que mañana voy a hacer mi pasaporte cubano. Porque yo voy a ir a Cuba, porque me da la gana, porque es mi dinero, porque es mi vida y porque me da la gana. Y yo voy a ir a Cuba, ¿sabes por qué? Porque hay una cosa, hay una realidad. Si Cuba lo siguen teniendo cerrado, por eso es que no hay trabajo, por eso es que está tan mala la economía en Cuba. No, Cuba es cabrilo, ya Fidel Castro murió hace muchos años. Que dile a él, que él le ganó a Clarita, porque Clarita no tenía dinero para ir a un abogado. Pero dile a él, que él es el tipo que más, más difama de las personas. El tipo que más difama de las personas en este país es él. Lo que pasa es que nadie le hace caso porque todo el mundo lo deja por loco. Pero él destapó, él destapó una caja de Pandora. Porque ahora todos los artistas y todo el mundo están mirando que por cualquier comedura de mierda tú puedes demandar a una persona. Gracias, mi amor. Pero yo no hablo de ese tipo, a mí ese tipo no me importa porque ese tipo ya se le está cayendo la careta. Cuba va a ser un país comunista, ¿ok? Como lo es China, como lo es Nicaragua, ¿ok? Pero con cosas que le están entrando. Ah, mándamelo, mándamelo Chimmy Farándula, please. Ya a él se le está cayendo la careta ya. Ya a él se le está cayendo porque la gente va a empezar a ir a Cuba otra vez. Y van a abrir, y van a abrir la economía y van a hacer todo. Porque es que él no es el único que puede vivir del dolor de la persona en Cuba. ¿Me entiendes? Él no es el único. Él está viviendo de que Cuba esté reprimida. A él le conviene que Cuba esté reprimida. ¿Me entiendes? Ya eso es un gobierno dictador. Porque eso es lo que quieren escuchar y es lo que yo quiero decir. Eso es un gobierno dictador. Pero no lo va a tumbar nadie. Entonces, ¿para qué se va a seguir reprimiendo al pueblo? ¿Por qué se va a tener que seguir reprimiendo al pueblo? ¡No! Hablan que vayan personas e inviertan en Cuba para que den trabajo a las personas y la economía pueda estar mucho mejor. Ya basta ya de que lo de él es tener así. A él le conviene que el pueblo esté reprimido. ¿Me entiendes? Para él seguir hablando mierda. Porque lo que habla es mierda. Él no es nadie para tumbar un gobierno dictador. ¿Me entiendes? Él no es nadie para tumbarlo. Entonces, ya él sabe que los artistas van a empezar a ir a Cuba. Los artistas van a empezar a ir a Cuba y van a empezar a cantar. Van a haber trabajos para el pueblo, para que el pueblo pueda vivir. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Pero no va a ocasionar. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Bueno, bueno. Y esta fue la respuesta que le estuvo dando Sachi Sánchez al mismísimo Alexander Otaola. Yo mientras tanto seguiré buscando un poco más de chisme en alta mar. Y te invito a que si no te has suscrito, que tomes en cuenta suscribirte porque así te estarás enterando de todos los chismes que yo te estoy trayendo desde alta mar. Recuerda que nosotros seguimos pirateando y no te olvides que siempre hay un ojo que te ve. Así que te invito a que me regales tu like, comentes y compartas el contenido. Nos vemos.